Entonces, Presidente, quédese con su conflicto de competencia, prepare las multas que usted quiera, active los mecanismos que le dé la gana, monte los fusiles que quiera y nosotros seguimos para adelante. Debo decirle al ciudadano ministro que revise bien la Constitución, los civiles no estamos sometidos a la jurisdicción militar por mucho que el alto mando quiera. A los civiles nos juzgan nuestros jueces naturales y nuestros jueces naturales son los jueces civiles y los civiles solo respondemos ante nuestros tribunales naturales.